Juan, ¿por qué no llevaste la caja que te pedí hace rato? Sí, mira, no me malinterpretes, pero Navidad es nuestra fecha más importante y solo te pido que por favor agilices un poco más tu trabajo no te conviertas en una carga más de las que ya tenemos ¿Sí? Gracias